Vamos a México y ahí en México sí que hay, lógicamente, una dictadura marxista y diabólica, aunque está directamente enmascarada con una falsa democracia. Ahí tenemos a un aprendiz de Chávez, que es el señor Aló, López Obrador. La situación en México es cada día más lamentable, amigos. Es una violencia extrema. Este tipo ha dejado a los narcos mano libre, porque ya decía, más abrazos y menos balazos, claro. Abrazos para el narco y los balazos para el pueblo, ¿no, señor Aló? Y mientras usted, a vivir, a chupar del bote. Miren lo que dice la siguiente noticia. Asesinan a otro político en México durante el proceso electoral y ya suman 44. Antonio Crespo Bolaños murió a tiro limpio, agredido por hombres que consiguieron escapar tras el crimen. El regidor del partido Morena en Chilapa, municipio sureño del estado mexicano de Guerrero, Antonio Crespo Bolaños, fue asesinado a balazos este martes por hombres armados que lograron huir poniendo en riesgo la organización de las elecciones en esta localidad el próximo 2 de junio y la detencia de mayor seguridad. De acuerdo con la información de seguridad pública, el Edil fue asesinado en la calle Nueva, del centro de la ciudad, por la tarde, en donde hombres armados le dispararon de cerca y le dieron al menos un balazo en la cabeza. Ahí tenemos al señor Aló. ¿No decía usted abrazos? Abrazos de los narcos a usted y los balazos al resto. Señor Victoria, estamos viendo que México se ha convertido en auténticos tercoleros en manos de este señor, pero vemos también cómo la opinión pública internacional tiene casi un pedestal al señor Aló, como si fuera un viejecito, bueno, etcétera, pero detrás de él existe el crimen organizado, el crimen internacional, están los narcos y está una situación impensable en México antes de que él llegara, porque no solo están muriendo políticos, es el país donde más mueren más periodistas, además lo señala el presidente del gobierno, además más de 155.000 asesinatos violentos durante su mandato, en definitiva México parece un territorio hostil, un territorio en guerra con este señor. A ver, hay que decir que tiene cara de bueno y voz de bueno, o sea, puede confundir a mucha gente porque precisamente su carita, su tono como tan amigable, es decir, si no tuviera el cargo que tiene y hubiera hecho los deshaces que tiene, yo lo conociera por la calle, me caería bien y hasta podría plantearme ser su amigo porque, y yo no creo realmente que tenga mal corazón, simplemente creo que está... Pero tiene bueno, ¿no? No, creo que es el problema de sus ideas, que tiene un buenismo, es lo que llamamos que no es bondad verdadera, sino que es bondad inocentona que lo que hace es traer problemas porque no se adecua a la realidad. Entonces el señor AMLO, pues bueno, tiene una carga de ideas socialistas, indigenistas y desde luego de una democracia pervertida donde se supone que está para hacer el bien común y para hacer el bien al pueblo, pero realmente el deterioro de México va de mal en peor, lo contrario de en El Salvador, que se está logrando una mejora social gracias a las políticas y muchas mejores ideas del presidente Bukele. Pero lo que es AMLO, lo que es López Obrador en México, tiene las ideas muy confundidas y eso repercute en toda la población, en su deterioro. Es una lástima.